Se ocupa porque Rodrigo Arín fue reelecto la semana pasada como rector de la universidad con 93 votos en 112 acreditados de la Asamblea General del Claustro, el órgano máximo de la universidad, como ustedes saben, cuenta con representantes docentes, representantes estudiantes y egresados de cada facultad. Ellos elogiaron su gestión que viene desde el año 2018 y también estuvo sobre la mesa del liderazgo y los reclamos presupuestales que vinieron en los últimos meses. Para saber un poco más sobre cómo ha vivido esta situación, qué se viene para la Universidad de la República, ya recibimos en nuestra mesa a Rodrigo Arín. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Y felicitaciones por la reunión. Felicitaciones. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, Arín, fue distinta esta nueva etapa, esta asunción en la que, a diferencia de la anterior, el clima fue mucho más amigable y unitario. Yo diría, hay dos diferencias importantes. Una fue una elección con una mayoría muy contundente. La anterior, y es válido desde el punto de vista democrático, fue una elección mucho más pareja en lo que fue finalmente la resolución que me llevó a mí a ocupar este elevador de rector. Y tuve algún incidente producto de alguna decena de personas que no me permitieron hacer uso de la palabra en aquel momento. En este momento, yo creo que el clima de la institución, y es parte de lo que hemos construido y creo que hay que preservar, se reflejó también en la propia Asamblea General de Claustro. ¿Qué es lo que hay que leer de ese cambio? Una lectura que se puede hacer, por lo menos quienes miramos de afuera la vida universitaria en este momento, es a partir de todo lo que ha ocurrido, bueno, una es, Arín convenció a los que no lo querían, esa es una lectura, la otra es, bueno, la universidad entendió que está en un momento en el cual tiene que llevar las discusiones bien hacia adentro y cerrar filas hacia afuera porque, bueno, por ejemplo, están en medio de discusiones presupuestales o se estaban que afectan a los proyectos de la universidad y bueno, cerremos filas y vamos para adelante. A ver, yo te diría que en realidad es, en primer lugar, en la universidad, yo lo dije en el discurso que pronuncié el día de la Asamblea General de Claustro, no es espacio para unanimidades. Y el día que tengamos alguna imagen de unanimidad deberíamos preocuparnos como institución. Es un espacio para la discusión, para la argumentación reflexiva, para el respeto recíproco, pero no puede ser un espacio en donde partamos de la base que tenemos consensos en varios aspectos de la vida institucional por su diversidad, por lo que implica ser una universidad. La universidad es esencialmente un lugar donde se construye conocimiento y eso presupone necesariamente intercambios informados, pero intercambios que no presuponen unanimidades. Pero más que pensar, mirarse hacia adentro, yo creo que sí, efectivamente, el momento histórico incide en esto y sería un acto de mi parte de soberbia plantear que no tiene nada que ver la situación que atravesamos. Pero no en clave de que tenemos que discutir hacia adentro, sino en clave de que atravesamos dos años extremadamente complicados con el COVID. La Universidad República demostró dos cosas importantes en ese contexto, con un gobierno colectivo, colegiado, como ustedes conocen. Respondió rápidamente a lo que emergió el 13 de marzo del 2020 como los primeros casos de COVID. Desplegamos la enseñanza, sustituimos la institución funcionando y desplegamos un conjunto de instrumentos de cara al país, buscando aportar al país capacidades que no teníamos como social en ese momento y que eran imprescindibles para afrontarnos en una circunstancia tan adversa como esa. Pero yo diría que es exactamente al revés. La Universidad República, el clima interno de la Universidad República hoy es un clima de discusión serena y firme. Vamos a discutir, hemos discutido y vamos a seguir discutiendo algunos aspectos muy importantes que hace la vida institucional, que van desde algunas velocidades, qué vamos a hacer al interior, cómo seguimos la situación del interior, cómo evaluamos algunas políticas, algunos cambios estructurales, qué vamos a hacer con nuestros marcos normativos, incluyendo la ley orgánica. Eso es parte de la agenda que tenemos. Por lo tanto, la universidad, si algo no va a hacer, es encerrarse a sí misma. Y hay una característica que yo reivindico de la institución, es el único ente autónomo cuyo consejo de dirección funciona en forma abierta. Quien quiere ir al Consejo Relativo Central, donde discutimos, y discutimos acaloradamente, con respeto, acaloradamente, puede ir el momento que lo desee. Y es el único ente autónomo que funciona con esas características. Y creo que ese es el espacio que tenemos que preservar, reconociendo la discusión como un elemento fermental, no como un elemento de crispación. Y desde ahí, ser capaz de transformar la institución para ubicarla en un futuro o futuros posibles en el siglo XXI. Reforma de la ley orgánica, manejaste como una posibilidad. Yo, corregime, porque esto lo vi hace muchos años, si no me equivoco, la ley orgánica es una especie de vaca sagrada de la universidad, de la cual ha sido muy difícil y ha habido muchos intentos de reformarla. No sé si es del 58, ¿puede ser? 58. Ahí está. Porque justamente implica un montón de toques y equilibrios entre los distintos servicios que generan toda una serie de discusiones y que llevan a que haya sido justamente muy difícil actualizarla. ¿Eso va a salir en estos años, entonces? ¿O está previsto llegar a un proyecto? Yo te diría, si inclusive escuchan las exposiciones a la Asamblea General de Claustros, varios claustristas plantearon la necesidad de avanzar en esta dirección. Nosotros entendemos que no solamente la ley orgánica, hay cosas que son marcos normativos nuestros que tenemos que alterar. Ahora, ¿por qué comienza? La ley 58 fue una excelente ley en 1958. Esta universidad no solamente es distinta a la de 58, es distinta a la que teníamos a fines del siglo XX. Es una universidad que tiene hoy 6 campus en el interior del país, 3 centros en el interior regional, 20.000 estudiantes en el interior del país. Hemos creado varias facultades. De la Facultad de Ciencias, hace 32 años, 1990, pasamos por la Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Psicología, Facultad de Enfermedia. Recientemente la Facultad de Artes, la Facultad de Información y la Comunicación. Entonces, esos cambios tensionan la vida institucional en un sentido profundo. O sea, no es que la institución tenga problemas de funcionamiento hoy, pero claramente tenemos que hacernos cargo de que estos dolores de crecimiento, de desarrollo, generen algunas tensiones. Ninguna de estas facultades vota en el proceso de colectivo central. Están representadas, en definitiva, en el gobierno con voto. Y los centros universitarios regionales, por ejemplo, no eligen delegados a la Asamblea General de Claustros, no votaron al rector. Entonces, son elementos que tenemos que tomar sobre la mesa, ser conscientes de los mismos y buscarle soluciones, yo diría, de mediar y largo plazo. En este periodo, lo que nos proponemos es encontrar cuáles son las intervenciones quirúrgicas en nuestros marcos normativos que mejoren, que agiliten los procesos y mejoren el otro funcionamiento democrático. Con una salvedad importante. Esto, en algunos casos, presupone marcos normativos como la ley, y en otros casos presupone marcos internos de institución que tenemos que reconocer esos aspectos de funcionamiento. ¿Y por dónde irían? ¿Por darle voto a las facultades nuevas, a los centros del interior también? Yo diría que es mucho... Mi posición personal, y esto es algo que tenemos que discutir en la interna universitaria, efectivamente, es mucho más quirúrgico. A ver. Si ustedes recorren el mundo, no quiero decir que somos la única, pero no conozco ninguna otra universidad en el mundo y he hecho alguna revisión relativamente exhaustiva, en donde su marco de gobierno, la estructura de sus órganos de conducción, esté determinada por una ley. Eso es absolutamente propio del Uruguay. Ni en Argentina, que tiene arreglos parecidos, son estatutarias. O sea, las universidades cambian la composición de sus órganos de conducción. Entonces, nosotros no solamente... Sería una mala idea decir, bueno, cambiamos la ley para incorporar a todas las facultades que hemos creado y a los enures, porque el día de mañana, por suerte, van a surgir otros. Entonces, lo que tenemos que buscar es un cambio quirúrgico en la ley que le brinde a la institución la obligación, porque es una responsabilidad, de cambiar sus estructuras cada vez que lo considere pertinente, pensando en su propio desarrollo. Ese tipo de elementos hay que tener en cuenta. El otro elemento es que nosotros estamos sujetos a un marco regulatorio que ninguna universidad publica en la región y en el mundo está sujeto. O sea, digamos, de hecho, en buen romance, los marcos hasta el TOCAF. Comprar un equipamiento científico es una tarea extremadamente compleja, porque no son commodities. No es que uno pueda especificarlo con claridad en una licitación, por ejemplo. Y esos son elementos que hoy la Universidad de República tiene problemas de esta naturaleza, porque hasta para importar bienes a veces pasa ocho o nueve meses o tenemos que recurrir a socios. Me refiero al Instituto Pasteur, por ejemplo, alguna fundación de la Universidad de República que lo pueda hacer más rápido que nosotros, porque por nuestro marco normativo tenemos dificultades que afectan el crecimiento de la institución. A su vez, ir hacia un cambio de la ley orgánica implica algo que me imagino que a la universidad no le gusta tanto, porque no es cuando mejor la pasa, que es ir hacia el sistema político y que sea el sistema político el que vote los cambios que la universidad estaría reclamando. Y ahí hay un tema con la autonomía que me imagino que es sensible. Eso ha estado presente cada vez que se ha planteado la posibilidad de discutir la ley orgánica como un temor. Es un temor objetivo, pero simultáneamente uno no lo puede terminar la democracia. Entonces, finalmente, si uno tiene la responsabilidad de gestionar una institución, gobernar una institución que empieza a tener dolor de crecimiento importante, la Universidad de República hoy reconoce que tiene que dar esta discusión y la vamos a dar. ¿Cuándo le vamos a ubicar el proyecto en el Parlamento? A ver, estos cuatro años que me tocan son bastante particulares. Creo que van a ser bastante mejores que los últimos cuatro por razones bastante obvias. Pero es un periodo que está desfasado de las administraciones que gobiernan el país. Me tocan dos años finales de este gobierno, elecciones nacionales y presupuesto quinquenal y tengo que entregar el rectorado a quien me suceda en aquel momento. O sea, es un periodo movido de punto de vista de los cambios institucionales también. Entonces, hay que ser cuidadosos. Yo creo que tenemos la obligación de tener cambios normativos nuestros y un proyecto que nos permita avanzar en esta dirección a la brevedad. Decías, y ya cierro, y abro el juego, pero no hay que tenerle miedo a la democracia. También es verdad que si bien la autonomía de la UDELAR no ha estado en discusión, ha habido voces críticas del funcionamiento de la Universidad de la República y ha habido, se dio, por ejemplo, cuando se discutió en su momento en gobiernos pasados la creación de la Universidad de la Educación, críticas del funcionamiento de la autonomía. De hecho, eso cayó porque no hubo viabilidad a darle autonomía a esa nueva universidad que se pensaba crear. O sea, el sistema político tiene una mirada que no todos conforman la forma en que funciona la autonomía de la UDELAR. O sea, entonces abrirle el juego ahí, me imagino que sí se ve como un riesgo. Yo te diría que desde el siglo XIX de la fecha, cuando se conforma lo que es la imagen objetiva de la universidad moderna en Alemania, uno de los elementos constitutivos de esa imagen objetiva es la autonomía. las buenas universidades en el mundo hoy son autónomas. Lo bueno es que sí que tengan la misma estructura de gobierno que nosotros. Una cosa es la autonomía y otra cosa es el gobierno, que son elementos distintos, pero son autónomas. O sea, las buenas universidades, sus gobiernos no están definidos por los poderes ejecutivos o estatuales, están definidos por los cuerpos académicos y algunos actores externos o internos adicionales. Entonces, la autonomía yo diría hay que ser muy cuidadoso, fíjense en algunas contradicciones. Bajo el gobierno de Trump hubo una amenaza clara de decir no queremos financiar ninguna línea de investigación que tenga que ver con un cambio climático. Imagínense el drama para la humanidad si las universidades norteamericanas hubiesen seguido ese camino y hubiesen parado cinco, cuatro años de investigar en temas de cambio climático. Estamos hablando de cosas muy concretas. Bolsonaro hace poco acaba de declarar públicamente que es inútil financiar investigaciones en humanidades, artes y ciencias sociales en general. O sea, son opiniones políticas que surgen en la vida cotidiana. Las universidades se proyectan en el tiempo esa es la razón por la cual desde el siglo XIX hasta la fecha los programas de investigación de creación de conocimiento de formación están desacoplados desde los gobiernos de turno lo cual no quiere decir que estemos fuera del foco del control público que son cosas bien distintas. Autonomía no es ni autarquía ni independencia pero es bien importante entender que los vaivenes políticos pueden generar problemas en algo que es tan básico como la investigación que genera resultados a veces en 20, 30 años una vez que uno tiene un programa. El caso del cambio climático es muy claro al respecto cuando la humanidad está atravesando la necesidad de dar respuestas sistemáticas sostenidas en conocimiento a un tema que va a afectar nos afecta a nosotros pero sin duda las próximas generaciones. ¿Y has visto acá en Uruguay algún discurso no te digo de ese tono pero algún discurso preocupante en cuanto a la investigación o las limitaciones en la investigación? Yo diría hay algunas expresiones individuales fundamentalmente en ese espacio tan particular que son las redes sociales pero yo las tomo como tal si uno va al Parlamento y esto lo he señalado en varias ocasiones venimos de una comparecencia en el Senado por la rendición de cuentas de cuatro horas francamente más hacia el resultado en términos de recursos la sensación que uno tiene es que hay un reconocimiento explícito de todos los colectivos políticos de todas las bancadas de lo hecho por la universidad y de algunos cambios importantes que hemos atravesado por ejemplo el desarrollo de la universidad interior y que eso es una excelente noticia para el país en general yo no veo en este momento un escenario de cuestionamiento global desde el sistema político articulado a la vida universitaria y a la universidad de la república si por supuesto veo la prensa y sigo las redes veo expresiones individuales desde la universidad de la república mi criterio que quiero ser muy cuidadoso es entrar en esa lógica creo que los días los tienen que ser institucionalizados y le hace bien a la institucionalidad democrática del país que las instituciones que integramos la democracia uruguaya tengamos un diálogo con esas características Rodrigo recién comentaba Paula al inicio de la entrevista que los representantes de los tres órganos estudiantes egresados y docentes destacaban mucho tu gestión y sobre todo distinguían el clima de unidad que pudiste construir en este tiempo pero también hicieron algunos reclamos sobre todo vinculados a profundizar algunas acciones como la política en el combate a la violencia al acoso y la discriminación me gustaría preguntarte en qué lugar tú ocupas estos temas que para los tres órganos son tan importantes yo te diría estamos atravesando algunos cambios institucionales relevantes hace dos años establecimos un nuevo protocolo para tratar los temas de discriminación y acoso que está en prueba para nada es algo que esté ni maduro ni consolidado acá hay un primer elemento estamos en un seguimiento bastante exhaustivo también de lo que están haciendo otras universidades en el mundo y la primera constatación que uno tiene es que a diferencia de lo que sucede en otras áreas de la vida institucional no hay paradigmas consolidados no es que uno elija entre un paradigma vinculado por ejemplo al mundo de los ajón como hablamos o el paradigma francés de atender estos temas o sea en realidad las universidades están probando estos instrumentos y están reconociendo que es un problema de las universidades hasta hace relativamente poco era un problema de las personas que en todo caso tenían una dificultad en un marco institucional determinado pero la institución no era responsable de estas cuestiones entonces yo te diría ahí estamos avanzando en la consolidación y en la evaluación de estos aspectos es una institución muy grande de la universidad pública diversa y además horizontal eso también genera otros temas porque en realidad no es que tengas el rector tiene por suerte muy poco poder tiene en todo caso el poder de agenda o sea de generar una agenda para ser discutida pero el poder relativo de toma de decisiones descansa y se distribuye como suele ser en la vida universitaria en otros ámbitos entonces estamos probando estamos innovando hicimos una encuesta de prevalencia este año que hemos presentado los resultados que también muestran una situación que la universidad de la república no distinta del resto del país esa es la conclusión básica o sea el nivel de prevalencia de estos problemas son similares a lo que tiene la asociación conjunto y similares a lo que tienen otras universidades del mundo esa es la primera conclusión que tenemos y el otro elemento es que tenemos que tener un músculo mucho más importante es la prevención por supuesto que hay un componente punitivo que hay que trabajar pero la prevención tiene que ser el elemento central a mí me interesa intentar vamos a ver si lo logramos porque me han demostrado que tienen una complejidad en el proceso pero tener un código de ética en la universidad pública que es una herramienta que tienen otras instituciones no en Uruguay no está agradecido para nada pero sí en el mundo que es una herramienta distinta a lo que es el marco normativo porque una cosa es lo que está legalmente permitido y otra cosa es lo que la institución entiende que es razonable que suceda en los vínculos interpersonales y acá puede haber es una manera de explicitar pautas de conductas deseables y pautas de conductas que no deberían ocurrir entre los vínculos que son asimétricos pero además la vida universitaria tiene una particularidad están cubiertos de cierto velo de horizontalidad que en realidad no es tal por supuesto que el vínculo entre docentes y estudiantes en la vida universitaria tiene que ser más horizontal que en otras instancias educativas o entre docentes pero no es lo mismo un grado 5 que un grado 1 no es lo mismo un estudiante que está empezando la carrera que un docente que le está dando un curso o sea eso hay que tener algunos cuidados porque puede darse en muchos casos en la enorme mayoría de los casos estos vínculos son profundamente fecundos pero hay problemas en algunas circunstancias puntuales y tenemos que atenderlas porque es obligación de la institución hacerlo parece estar refiriéndose sin decirlo al caso de la facultad de ciencias digamos yo creo que es más general claro eso es un caso porque ahí justamente había un problema por un lado que podía ser legal pero quedaba en cuestión si el relacionamiento era el debido digamos y muchas universidades están avanzando en pautar cosas a mí cosas que no me gustan no me gustaría que la Universidad República llegue a ciertos lugares por ejemplo en el mundo están sucediendo cosas como que algunas universidades en el mundo en Estados Unidos o en Israel que conozco casos directos tienen prohibido la reunión de esa puerta cerrada entre estudiantes y docentes yo francamente creo que es una manera de regular la vida que es excesiva en ese plano pero entiendo cuál es el origen de eso es evitar el riesgo en una circunstancia entonces creo que la Universidad República tiene que recorrer otros caminos de explicitar algunos criterios y hasta para evitar luego algunas discusiones no vamos a discutir luego esto es legal o no legal esto es razonable no es razonable que suceda y ese es el plano que tenemos que lograr estipular pauta de conducta donde vuelvo a decir una situación compleja horizontal y muy grande 150.000 estudiantes 10.000 docentes 7.000 funcionarios una situación deporte en Uruguay y en el mundo ayer hubo un caso en la Facultad de Medicina no sé si está enterado me acabo de enterar viniendo para acá y qué opinión un muchacho que supuestamente sacaba fotos fue descubierto sacando fotos en los baños la reacción según los estudiantes la reacción de los funcionarios no fue la esperada en el sentido que bueno lo denunciaron no intervino nadie yo justamente vinía para acá y leí la noticia en Montevideo Portal francamente no tengo más información de lo que está ahí o sea francamente no sé exactamente qué fue lo que sucedió me pondré en contacto con el decano de la Facultad de Química para entender un poco cuáles son las y qué medicina son las dos porque comparten un local de clase entonces para ver qué sucedió pero francamente la descripción es compleja claro vamos a ver cuáles son efectivamente las cosas que sucedieron al respecto ¿puedo cambiar de tema? sí claro le quiero preguntar por la reforma educativa la estamos discutiendo hay por supuesto muchas posiciones en el Uruguay es un debate que tenemos pendiente y que admite toda una gran variedad de posiciones muchos decanos es notorio ese hecho público que la universidad padece a veces el nivel con que llegan los estudiantes secundarios hay cursos de corrección de actualización de puesta a punto de cosas que deberían supuestamente traerse traerse sabidas de secundaria y no se traen ¿cómo ve todo este debate y esta necesidad de hacer una reforma educativa? a ver yo te diría primero comentario la reforma educativa de la misma manera que reivindico la autonomía de la Universidad de la República es un resorte de la ANEP y yo me ubico en el plano de desrespeto institucional con respecto a la ANEP es sin duda que tenemos dificultades en Uruguay con respecto a la formación en secundaria en particular para a lo largo del ciclo de vida de los niños y niñas y adolescentes uno de los elementos que a nosotros nos preocupa mucho es el grado de finalización de educación secundaria es lo que tú planteas o sea es algunas características de formación pero también es el nivel la cantidad de estudiantes que logran egresar de secundaria la Universidad de la República está incrementando la matrícula está aumentando algo ese nivel pero estamos bastante lejos de lo que son los guarismos de la región simplemente entonces ahí tenemos un problema de finalización y también de heterogeneidad al nivel ojalá la reforma educativa pueda actuar sobre temas vinculados a la calidad hay un espacio de coordinación que tenemos que tener con la ANEP en algún momento en la medida que impacte sobre los bachilleratos por ejemplo porque buena parte de nuestras carreras tienen bachilleratos habilitantes para poder hacer algunas carreras no todas pero tienen una buena eso es un camino que tenemos que recorrer pero a la misma vez y este es un comentario que lo suelo hacer muchas veces los universitarios señalamos y soy clase primera en facultad también esta situación de que encontramos estudiantes con niveles de formación muy distintos y dispares ahora yo soy un convencido que una vez que entraron a la Universidad de la República es nuestra responsabilidad eso quiere decir la universidad no puede ubicar la responsabilidad en secundaria o en primaria de nivel con que llegan terminan convergiendo a la vida universitaria de estudiantes o no en el marco de un sistema que debiese un verdadero sistema que todavía no lo es estamos coordinando con él pero menos lo queríamos coordinar una vez que ingresa a la Universidad de la República la Universidad de la República tiene que asumir como una buena noticia la heterogeneidad de sus estudiantes y tomar medidas que habiliten su formación o sea lo que no podemos tener es que tratarlos a todos igual que es un problema que digamos y una de las cosas que he planteado es que tenemos que tener un programa de ingreso en la Universidad de la República que reconozca esta diversidad tener un único programa que motive el ingreso porque las transiciones son complejas ¿las qué, perdón? las transiciones las transiciones a ver un estudiante o una estudiante que termina secundaria le pedimos cuando entra en la vida universitaria un grado de autonomía a la que muchas veces no está acostumbrado entonces y está bien porque es parte de la formación es parte de lo que suele suceder en la vida universitaria ahora estas trayectorias distintas que plantea Leonardo generan este problema porque nosotros no podemos aquellos que desarrollan rápidamente esa autonomía les va a ir bien y van a tener un buen nivel de formación a nivel de grado no hay ninguna duda salen del país les va bien es una conformación razonable pero no todos pueden estar en condiciones de rápidamente desarrollar esa autonomía y creo que nosotros tenemos que tener instrumentos específicos para fomentar eso y asegurarnos que el acceso a la educación superior sea efectivamente un derecho democrático se pierde por el camino muchos por no se pierde mucho y se fundamental esto es un problema mundial también pero cuidado yo quiero focalizar en primer año porque es donde perdemos más estudiantes en esas transiciones es donde perdemos más estudiantes estás conforme con el rol que tiene la UDELAR en toda esta discusión de transformación educativa lo pienso por un tema específico uno de los hitos o de los labones de esta transformación tiene que ver con la formación docente y ahí se dio una o sea la discusión y no solo de este gobierno también anterior viró hacia un lugar que no necesariamente era el natural y es la formación docente para los profesores y los maestros que van a estar en la ANEP corre por fuera de la Universidad de la República y la Universidad de la República tiene su facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación o sea forma licenciados en educación y de alguna forma uno podría pensar de que podría darse más colaboración entre los dos sistemas porque tenés por un lado el IPA formando profesores pero por el otro lado tenés gente investigando en educación y formando licenciados en educación ¿cómo ves ese proceso? A ver nosotros cuando el Poder Ejecutivo planteó en la Ley Urgente de Consideración el tema de la formación docente de la Agenda rápidamente le planteamos a la ANEP que nuestra vocación era coordinar y tener efectivamente en la lógica de algo que el país necesita o sea necesitamos jerarquizar los títulos de formación docente y reconocerlos como el carácter universitario claramente de la misma manera que hemos desarrollado y mejorado mucho la coordinación en algunos planos para ANEP esto no fue prioritario y yo también lo respeto pero en la Universidad de la República haciendo uso de esa autonomía está desarrollando planes de estudio en formación docente de hecho ya tenemos un operativo que es el ICEF educación física los títulos de formación docente de educación física los da la Universidad de la República solamente en este país y otras instituciones privadas pero fundamentalmente en la Universidad de la República entonces eso lo estamos haciendo con un criterio siempre de colaboración o sea nuestra idea es conformar un sistema de educación pública no pretendemos para nada tener el monopolio de estos aspectos pero hay cosas que no deberían suceder por ejemplo no es bueno ni para el país ni para nuestros jóvenes que un egresado o egresada en biología o en historia no puede ser docente en algún momento o le vamos a pedir cuatro años más de formación para titularla o titularlo a nivel universitario a eso le iba a ese punto porque hay algunas materias que hay un déficit de secundaria el otro día estaba con una directora de un liceo tenía siete grupos sin profesor de física un liceo grande pero tenía siete grupos que no tenía docente de física no tenemos universitarios que puedan asumir esos roles física matemática inglés que faltan profesores bueno por eso nuestra preocupación de integrar los sistemas justamente y por eso estamos desarrollando planes propios ahí hay un déficit de la universidad de la república y es que quienes se forman en esos temas no tienen formación en pedagogía claro pero a ver la podemos desarrollar y vendamos algunos acuerdos por ejemplo eso tiene que tener elementos de prácticas también con ANEP nosotros estamos avanzando con esta lógica de tener planes propios de vuelta no para ocupar el centro del escenario sino porque queremos darle oportunidades a los jóvenes que se forman en la universidad pero también a los que vienen de formación docente hay algunas carencias que tenemos nosotros hay unas carreras en la universidad de la república que las reconocen muy pocos créditos adquieren segredos en formación docente también esto es bilateral ahora en el lado de la universidad de la república nos tenemos que acercar a nosotros y estamos intentando avanzar en esa dirección pero es posible hacerlo por ejemplo tenés cuatro años ahora por delante es como un compromiso o algo que vos sentís como que tenés que terminar con esto hecho completo lo de formación docente hemos incluso articulado algunos espacios de diálogo y tenemos una comisión en la cual además estoy participando de forma directa trabajando en la elaboración de planes por lo tanto yo entiendo que esto si vamos a avanzar en esta dirección en los próximos meses vuelvo a decir no para ocupar el centro del escenario sino para tener una herramienta más dentro de una constelación de herramientas que necesita el país que avance hacia el reconocimiento del carácter universitario y la formación docente vale, dale, dale vale, dale, dale bueno, no, porque en el discurso que diste contaste una historia muy bonita que refería a tus padres en el discurso de cuando asumiste por el nuevo mandato a propósito de cómo se habían conocido en realidad cómo se terminan conociendo tu abuelo paterno fallece tu abuela paterna queda viuda vivían del otro lado de la frontera en Brasil bueno, fue un esfuerzo enorme para que pudiera para que tu padre pudiera terminar estudiando contabas que vendía latas de sardina entre los compañeros para poder financiarse la historia de tu madre viene por el otro lado viene por el oeste de Uruguay pero en definitiva estudió en escuela rural tenía que moverse en bicicleta para llegar a la escuela se conocen en el comedor universitario bueno, los dos se forman y vos también terminás teniendo una vida importante siendo un actor importante en la vida universitaria una historia como esa como la de la familia de tus padres hoy puede llegar y replicar y tener el desarrollo universitario que vos tuviste que ellos mismos tuvieron yo diría que sí quizás más que en aquella época el 20% de los secretarios de la Universidad de la República fueron en algún momento beneficiados de las becas de fondos de seguridad para poner un ejemplo pero todavía el Uruguay tiene un paso más que dar al respecto en el siglo XXI la educación superior es lo que era la educación secundaria en el siglo XX en los países de la OCDE la mitad de los jóvenes termina hoy obtiene un título de grado nosotros estamos rondando el 20% y por debajo de Chile y por debajo de Argentina entonces la educación superior como palanca para la movilidad social con algunos cuidados que tenemos que tener no se nos puede estratificar el sistema que es un riesgo que han corrido otros países en la región pero como palanca de la movilidad social es imprescindible es absolutamente imprescindible casi que es van a ser excepciones los casos de movilidad social en el siglo XXI que no estén asociados en algún sentido a la vida universitaria formación universitaria o terciaria terciaria y universitaria las dos las dos una de las cosas que por ejemplo en Estados Unidos hay algunos estudios muestran que los jóvenes los amigos de los jóvenes en Facebook en las redes sociales de aquellos que llegan a la educación terciaria son fundamentalmente se originan en el mundo de la vida universitaria aquellos que no acceden a la vida universitaria se originan en los barrios donde viven esto tiene lógica endogámica también o sea si mis contactos son muy parecidos a mí mismo es muy difícil que haya movilidad social en los barrios donde vivo en el siglo donde concurro la vida universitaria es necesariamente y debe ser una apuesta mucho más amplia y comopolita por ello yo reivindico que la universidad de la república sigue teniendo esa característica un espacio de encuentro de personas provenientes de distintos ámbitos como aquel mito no sé si en realidad pero el mito constitutivo casi de la república uruguaya en donde en la escuela pública varellana convivía el hijo del estanciero y el hijo del peón rural bueno eso hoy no sucede a nivel de la escuela tiene que suceder y tenemos que preservarlo en el ámbito universitario igual cuánto falta para que eso suceda también en el ámbito universitario por supuesto pero es parte del trabajo que tenemos que hacer y es parte del desafío que tenemos Rodrigo Arim rector de la universidad muchísimas gracias a ustedes muchas gracias gracias nosotros Gracias.